como el Obispo Rangel. Sí, sí, pero no ha cometido ningún detalle. No, pues claro, pues claro. Muy buenas noches, amigos que nos sintonizan. Esto lo confirma todo. Sí reciben chayote. Así es, Chayusena Oresti y Ciro Gómez Leiva sí recibieron chayote. Claro, claro. Claro que lo recibieron. Increíble, pues lo que salen a afirmar, a decir que es inocente el Obispo Rangel. Que él no cometió ningún delito. No es inmoral lo que hizo. O sea, que alguien le diga a esta ignorante de Azucena Oresti que fornicar no es parte de lo que deben hacer los sacerdotes o clérigos porque hacen un voto cuando ingresan, pues... De castidad. Así es. Y esto no se puede hacer. Que alguien se lo diga a esta ignorante, pero ellos dicen que no hizo nada malo. que no cometió ningún delito. Es un santo. Es más, ya lo quieren canonizar. Pero de esto vamos a hablar en unos minutos. Así que no se vayan. Vámonos rápidamente al intro del canal para empezar. Muy buenas noches, amigos. Sean bienvenidos a esta transmisión. Y por supuesto, también un cordial saludo a los que posteriormente, pues, vean esta repetición. Esto lo confirma todo. Ciro Gómez Leiva y Chayusena Oresti sí recibieron chayote. Ahora resulta que salen públicamente a defender a capa y espada el nombre del obispo Rangel y dicen que todo, todo ha sido una calumnia y que él es un santo. Sí, pero lo manejan con unos argumentos, la verdad, hasta ridículos donde manejan que es el mismo gobierno que está aprovechando la situación de alguien que es víctima y que se le están yendo a la yugular que porque es un obispo que ha denunciado la violencia en el área en la zona de Guerrero como dice Chayusena en estas zonas tan complicadas el obispo ha sido tan, tan valiente que el gobierno ahora aprovecha cualquier cosa para, pues, denostarla. Claro, porque lo van a descalificar porque eso quieren independientemente de todo lo que el obispo Rangel ha dicho es cierto ha sido muy valiente a mí me sorprende la verdad cada vez que hablo con él o con el padre Philly o con algunos otros sacerdotes de estas zonas tan complicadas me sorprende la valentía Juan y ahora, pues, se les da entre comillas el pretexto perfecto para descalificarlo porque, pues, la moral, ¿no? Sí, sí, pero no ha cometido ningún delito. No, pues, claro, pues, claro. Pues, claro, claro no ha cometido ningún delito. O sea, él es una buena persona fui con el padre Philly fui con este, o sea, es increíble lo que están haciendo contra él es un santo o sea, casi, casi tiene alas o sea, no, pero mira están bien revueltos tanto es que tratan de justificar lo que están bien revueltos dice con el que está hablando por teléfono la Chayusena es que no ha cometido ningún delito bueno, a lo mejor para las leyes como dicen ellos del hombre bueno, pues, sí no mató a nadie no, no, este él no secuestró a nadie no robó pero ante las leyes de esa iglesia que presiden porque es es monseñor es un señor obispo es pastor es un alto jerarca sí es un delito sí es algo que se castiga y es de lo más reprobable pues parece que la ignorante de Azucena Oresti no lo sabe porque pues dice que lo que hizo él está bien o sea, no es malo tener sexo o sea, no es malo nada de eso según Chayusena Oresti está permitido que lo haga o sea según la Chayusena sí sí, o sea eso es lo que estamos viendo y miren todavía lo que sale a decir para rematar Azucena Oresti hoy las víctimas están siendo vistas como enemigas de los gobiernos el caso del obispo Salvador Rangel que no sabe hoy las víctimas están siendo vistas imagínense así lo dice ella claramente como enemigas de los gobiernos ahora dice Azucena Oresti que las víctimas están siendo enemigas son enemigas del gobierno del gobierno eso que dice es la la retórica el nado sincronizado que desde hace rato se traen todos los chayoteros y la posición por ejemplo por ejemplo cuando se trata de desaparecidos hay este gobierno insensible que no le importa que haya hijos que no se encuentran que haya tantos muertos familias enteras que no pueden tener un lugar donde llorarle a su familiar eso es cierto pero la manera como ellos lo están utilizando pues ya lo están politizando y lo que no dicen es que sus gobiernos fueron los que provocaron esos muertos y esos desaparecidos se trate de lo que se trate lo están politizando y quieren poner al pueblo en contra del presidente pero tomando como como base algo que si existe que es la violencia que si son los desaparecidos que si son los feminicidios pero que finalmente este gobierno no es responsable y mucho menos el presidente fueron cosas que se gestaron desde hace muchos años y que ahorita solo se están tratando de contener al no tener Xochitl Galvez un proyecto de gobierno un proyecto de nación se quieren abanderar con el dolor de estas causas que si son reales pero que no son como ellos las están planteando pues de hecho ahí escucharon ustedes ya lo que dijo Chayusenda Oresti pero no fue una única también el mismo Ciro pues de hecho él publica esto el obispo Rangel es antes que nada un ser humano y merece respeto a que venían las declaraciones del gobierno de Morelos a que venían va que abrió la boca hay épocas de virtud y épocas de miseria en estas últimas proliferan tus canallas así Ciro defendiendo al obispo Rangel porque dice que antes que nada es un ser humano que no se vale lo que hicieron o sea no se vale que siendo obispo hayan evidenciado que le gusta el arroz con popote y que estaba encerrado en un hotel echándose sus pericazos su viagra para poder hacer de las suyas no se vale según Ciro que lo hayan evidenciado vamos a ver lo que dice Ciro y ahorita lo comentamos no hay que olvidar lo principal lo esencial el obispo Rangel es antes que nada una persona es un ser humano y por lo mismo merece respeto como todo ser humano pero hoy vimos que el gobierno de Morelos es otra cosa aquí venía lo de decirle a los medios que estaban en un hotel con una persona del mismo sexo eso lo tenían que decir en una declaración banquetera hay épocas de virtud y hay épocas de miseria en estas últimas proliferan los canallas y a todo esto el obispo sigue sin declarar ni decir una palabra pero que importa el gobierno de Morelos ya lo hizo pedazos pero que importa el gobierno de Morelos ya lo hizo pedazos o sea como se atreven a evidenciarlo o sea Ciro está pidiendo que oculten la verdad es un ser humano con necesidades que no tenían por qué decir que estaba encerrado en un hotel con otro hombre rezando rezando mucho porque estaban en un retiro y echándose unos polvazos para llegar al tercer cielo que eso no lo tenían por qué decir pero bien que Ciro evidencia como cuando atacan a los hijos del presidente si a darle vuelo con toda la información y lo sacan en su programa eso sí no hay problema ahí sí no dice antes que nada los hijos del presidente son seres humanos no los persigan no dice nada de eso ¿qué hubiera pasado si en lugar de ser Monseñor Rangel hubiera sido el padre Solalinde el que se hubiera grabado que por ahí alguien hubiera captado imágenes de que se había dado un cerro ellos hubieran tenido piedad con el padre Solalinde claro que no sería un escándalo a nivel nacional si hubiera sido Monseñor Vera el obispo emérito también de Saltillo que está a favor de la 4T también le hubieran tenido alguna consideración no claro que no pero pues están maeseados por este tipo de obispos gracias Eduardo Rivera por ese super chat que Dios te bendiga bueno que este paro no sabe que hay videos del obispo entrando al hotel con su charro si lo sabe claro que hay videos hay evidencias por eso pues las mismas autoridades de Morelos salieron a decir que no fue un autosecuestro sino que estaba con un hombre pero pues a Ciro igual le molesta porque tuvo que decirlo la autoridad de Morelos se hubiera callado ya lo hicieron pedazos no el que lo hizo pedazos fue el otro que estaba con él ese fue el que lo hizo pedazos no las autoridades pero Ciro dice que fueron las autoridades que le hicieron pedazos no te equivocas Ciro quien hizo pedazos al obispo fue ese hombre misterioso que estaba con él en su cuarto ese fue el que lo hizo pedazos pero a ellos les indigna que se sepa la verdad miren son periodistas pero les indigna que se sepa la verdad ahora resulta que los mexicanos no deben saber la verdad de estas cosas porque así nos ven nos ven como estúpidos y ellos como dioses ellos se creen como hemos dicho antes y lo ha dicho el presidente se creen los poseedores de la verdad absoluta ellos creen que son los que determinan que verdad debe salir y cual debe ser oculta esto que se propague y esto no esto cállenselo y peor que es un monseñor es un cura es un obispo de la iglesia católica haya hecho lo que haya hecho cállense bola de miserables que no ven que no deben hablar mal de monseñor es un ser humano con sus necesidades sus gustos sus preferencias a ustedes que les importa bola de chairos mugrosos ateos comunistas casi casi y nos dijo así Ciro tratando de tapar el grandísimo error de este obispo el monseñor tiene muchas necesidades tiene necesidades no entiendo resulta que hay que dejar que fluyen las necesidades del monseñor y no juzgarlas o sea no importa que ellos sean pues ahora sí que los líderes espirituales y de la moral y de las buenas costumbres no hay que quemarlos cuando ellos hagan algo malo porque quedan mal ellos y eso es lo que realmente les molesta que ellos queden mal o sea no que realmente sepamos la verdad o lo que o lo que estaba haciendo pero mire después sale este nuevo video porque decía que no había dado declaraciones y el día de hoy sale el mismo Ciro Gómez Leiva el obispo emérito Salvador Rangel ya habría dado su primera declaración dijo que perdió el conocimiento al comprar una bebida en un oxo nomás la compró y plop que compró una bebida y perdió el conocimiento no hay cámaras en el oxo no está el vendedor no llamaron a la patrulla ni en la ambulancia nada o sea como por arte de magia tomó un refresco se desmayó y cuando él despertó se teletransportó a un cuarto de un motel según la versión de Ciro o sea miren estos son los periodistas que tenemos en México vean la estupidez que dice que perdió el conocimiento al comprar una bebida en un oxo y de acuerdo con su abogado esta fue la breve declaración que le dio a la fiscalía de Morelos está tan destrozado que no puede dar más declaraciones lo único que recuerda es que tomó un refresco en el oxo y se desvaneció que nada más lo agarró ¿no? sí que nada más lo agarró que llegó abrió el refrigerador del oxo sacó su bebida y cayó como con doritos y plaf y no se acuerda de más que nada más agarró el refresco y se desvaneció no sé eso dice ahí y no se acuerda de más cuando hay videos donde entran caminando al motel o sea que iba como zombie entró como zombie caminando al motel o como porque hay videos donde entra caminando con este hombre y es lo que dice es que ¿no? que desde ahí lo llevaron cargando así como si fuera una bella dormiente desde ahí fue secuestrado hasta el hotel o sea no hay cámaras en el oxo no hay gente ahí que lo pudieron ver o sea nadie estaba comprando es más ni los cajeros estaban ándale y las cajeras entró tomó un refresco no había cajero no había nadie se desvaneció y de repente apareció a lo mejor como puertas del tiempo que entras en una dimensión desconocida era como un oxo fantasma que entró se desmayó y después cuando acordó ya estaba en otra dimensión daba brincos multidimensionales y el señor obispo pues es inocente él no se acuerda de nada muchas gracias Yuli Suárez por todo lo que me hace reír muchas gracias gracias Yuli Suárez por ese super chat que Dios te bendiga pues o sea miren esto que estamos pasando pues da risa la verdad da risa no es que nos querramos burlar sino que da risa que piensan que somos estúpidos los mexicanos es que es muy absurdo lo que dicen y sobre todo a los mexicanos que nos gusta el albur ustedes creen que vamos a creer estas babosadas sabiendo que que al padrecito es alacrán o sea ustedes creen que los mexicanos no tenemos imaginación o no muchos mexicanos no han pasado estas situaciones como para que nos vengan a lavar el cerebro o sea digo como decía mi abuelito estamos en el mundo o sea estamos en el mundo sabemos que cosas pasan en el mundo y luego la derecha está haciendo auto vandalismo ya en sus propias iglesias resulta que ahora hasta destruyen y dicen que hay una persecución a la iglesia de hecho creo que este que habla es el mismo que dice que hermanos cristero la iglesia está siendo perseguida yo le conozco la voz ahorita te digo si si es o no si ahorita vamos a verlo miren ustedes según entraron a destruir una iglesia buenas tardes hermanos buenas tardes su hermano Gabriel Alonso García de Culiacán Sinaloa esto sucedió el día de hoy en la parroquia en el en la parroquia del Espíritu Santo y el Sagrado Corazón de María el Espíritu Santo y el Corazón de María en las quintas una colonia muy conocida en la ciudad de Culiacán creo que es una de las parroquias más amplias en cuestiones de infraestructura física construcción le dicen coloquialmente la iglesia del Padre Cuco que fue el que la fundó y todo pues esto sucedió el día de hoy hermanos no es un hecho aislado el padre y el hijo que fueron hicieron ese sacrilegio son sectarios y y tengo información de primera mano que pertenecen a ese partiducho que yo no lo puedo decir el nombre porque hasta lo bonito y hacen rituales satánicos en la calle en la privada donde viven la cima del área de Perisur aquí en la ciudad de Culiacán no es miedo ni asustado estoy asombrado de lo terrible el hecho viene muy junto con pegado con la desaparición y luego que lo encuentran al obispo emérito del estado de Morelos que tampoco es un hecho exprés ni es un a mí no me dan a tole con el dedo esto viene desde donde todos sabemos y debemos estar muy conscientes porque nosotros como católicos comprometidos en este caso yo ministro extraordinario de la eucaristía hay que votar con la razón sin decir nombres no voy a decir ese partiducho porque tiene un nombre tan bonito pero hay que votar con el corazón miren lo que están haciendo todos sabemos de dónde viene esto de palacio no lo digo pero hermanos cristeros hay que hay que sumarnos en contra de esta persecución porque son satánicos ay no tú ya estás hablando como Juan Gabriel hacen ritos en la calle o sea imagínense o sea hasta dónde llegan y mencionan lo de el el obispo mérito lo ligan o sea que es por esto y que la fregada y los buenos son ellos y nos llaman secta cuando vean que los verdaderos sectarios y fanáticos son estos personajes y toda la iglesia católica ahorita está sumada a derrocar a este gobierno no es mentira arzobispos violan el estado laico y llaman a votar en contra de Morena y después se inventan que los secuestraron por lo que pasó miren ustedes el spot que están sacando los de la iglesia católica la violencia y la oscuridad que amenaza nuestro caminar reiteramos con mayor fuerza nuestro compromiso de trabajar incansablemente por la construcción de una sociedad más justa fraterna y pacífica como nos recuerda el santo padre Francisco cuanto más oscura es la noche más debemos abrir el corazón a la luz que viene de lo alto sin embargo no podemos ignorar la preocupante realidad que enfrenta nuestra sociedad con la implementación de una cultura de muerte y de violencia a través de la narcocultura que se difunde en las redes sociales imágenes violentas cultos distorsionados como el de la santa muerte y amedrentamientos digitales esta propagación de contenido dañino está distorsionando los valores fundamentales que nos han caracterizado como nación y están erosionando el tejido social como iglesia denunciamos enérgicamente esta glorificación de la violencia y hacemos un llamado a todos los sectores de la sociedad para que se una en un rechazo total a estas prácticas destructivas debemos optar por recuperar y restaurar al México que siempre ha sido conocido por expresar los valores de la fe familia convivencia tradiciones gastronomía poesía pintura arte y sitios maravillosos para compartir con el mundo nuestra nación debe engrandecerse por sacar lo mejor del ser humano tirándole a este gobierno con todo pidiendo indiscretamente que hay que votar por la vida y la libertad ¿quién dijo eso? ¿quién dijo eso? y hablando como si antes de este gobierno nunca hubiéramos sabido lo que es la violencia un muerto un desaparecido un feminicidio escuchen estaba diciendo porque hay que votar por la vida y la libertad ¿quién dijo eso? ay no sé ¿quién lo ha estado diciendo? ¿será Xochitl? Xochitl y todos los preanistas la vida y la libertad hasta la iglesia católica ya se sumó hasta han hecho suma al prean o sea es increíble cuánto les molesta que el pueblo de México por fin sea beneficiado los curitas se servían también de la cuchara grande con el pueblo manteniéndolos a raya porque toda la gente antes yo me acuerdo llegaban padrecito un besito ve por allá ve por allá llegaban los ricos de la colonia bienvenido don Juan bienvenido doña reina pase y a los indígenas a los pobres como siempre ha sido los desprecian hoy ya perdieron todo eso porque ellos porque ellos estaban aquí donde estaban los políticos corruptos estaban en la élite se sentían dueños también de México pero en este gobierno el presidente el mayor logro creo que ha hecho es engrandecer al pueblo de México es haberle quitado la mordaza a los mexicanos darle su lugar al pueblo de México y el pueblo se ha engrandecido que estos personajes no lo pueden creer no pueden creer que los que siempre han pisoteado ahora les mienten la madre ahora les griten ahora los repudien y ahora decidan si ellos gobiernan o no eso es lo que les duele a todos estos personajes y por eso están enojados pero es increíble instituciones como el INE el INAY el Poder Judicial la Iglesia Católica digo no estoy generalizando a todos pero la mayoría de la Iglesia Católica porque esto ya es del Obispado o sea ya es del Obispado de México ya le declararon la guerra a este gobierno y están pidiendo no votar por Morena no lo dicen implícitamente pero pasan la camisa de un verdadero hombre no habla mal de López Obrador que están diciendo con la misma estupidez de que es carcosatánico etcétera no es explícito pero va implícito no no de verdad esta ya esta es una guerra en contra del presidente el Episcopado en varios comunicados se ha declarado en contra del presidente y de Morena y solamente les falta decir voten por Xochitl pero lo comparan con el demonio este con la hora oscura con cultos este satánicos bueno quien se las va a creer desafortunadamente hay gente que todavía pues si llega a tenerle cierta confianza cierta credibilidad pero la mayoría del pueblo de México sabe como se las gastan y miren esto que pasó con Monsellón Rangel ni nos sorprende ni nos espanta pero nos confirma una vez más que pues si si son hombres y que no hay por qué andarle siguiendo el juego a alguien que quiere decirte cómo vivas tu vida cuando ellos hacen con su vida un papalote ¿no? entonces pues no nos así como están pidiendo ellos que no se les juzgue bueno pues a mí no me pueden negar mi derecho a yo pensar y sacar las conclusiones que en mi inteligencia creo que que son las correctas gracias Lucio Gándara por ese super chat que Dios te bendiga y pues ahí está miren para que ustedes vean nada más quiénes son estos personajes y que toda la iglesia católica no digo todas las personas sino la iglesia católica refiriéndonos a las autoridades episcopales como estamos viendo que ya hasta sacaron su comunicado así como el PRIAM sacaron igual ellos su su spot o sea esto increíble que el INE no haya salido a censurar esto porque ya están mencionando la camisa de AMLO eso si de la playera no deberían estarlo mencionando y haciendo alusión que al narco a la narcocultura con la con la santa muerte pues hablando pues prácticamente de todo lo que hace la derecha culpando al presidente y que somos satánicos y que ya tenemos un demonio a un lado y que la chingada porque así nos ven como que ya tenemos a los diablos con nosotros y la fregada pero piensan que el pueblo es tonto y miren esto es para que la gente abra los ojos y ahí están los chayoteros ustedes lo vieron esto lo confirma todo si recibieron chayote increíble que salgan a defender al santo obispo rangel imagínense que solo estaba rezando el santo patrono de los secuestrados de fines de semana ¿no? y dice ya lo destrozó ya lo destrozaron las autoridades de de los que de los que se auto encierran los fines de semana lo destrozaron las autoridades modrelos con lo que dijeron ¿por qué tenían que decir ¿por qué tenían que decir que estaba en un motel con un hombre? porque es la verdad porque es la verdad y quien lo destrozó no fueron las autoridades de Morelos repito fue ese hombre el que lo destrozó fue ese hombre pero pues bueno amigos muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión y los invitamos a que nos apoyen con su poderosísimo like para que más personas se enteren de todo esto que ni los chayoteros ni los derechangos quieren que se sepa así es muchas gracias por acompañarnos si les gustó esta información pues no se vayan sin antes darle el like a este video y de igual manera los invitamos a que nos sigan apoyando en el canal y también los invitamos a los canales alternativos Informa 24 juntos hacemos historia y juntos hablamos voz al pueblo Zona Noticias y Ed y Charlie suscríbanse a los canales compartan los videos y nos vemos hasta la próxima muy buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias!